Los resultados más recientes de las investigaciones realizadas por el Colegio de la Frontera Sur permiten establecer que el Tam Ha en la bahía de Chetumal es el más profundo del mundo, con una hondura que supera los 420 metros. En conferencia de prensa, investigadores de COSUR resaltaron que si bien los estudios no son concluyentes, sí es posible afirmar que el Tam Ha supera el Sancha Jungle de China, que mide 300 metros y que era considerado el de mayor profundidad. Se aclaró que a través de mediciones indirectas, inicialmente habían considerado que el agujero azul de la bahía de Chetumal tenía 274 metros de profundidad, sin embargo, dicha medida no es concluyente, pues aún se realizan diversos estudios, aunque sí ya con los resultados obtenidos se puede establecer que el Tam Ha es el agujero con mayor profundidad en el mundo.